Este proyecto surge, en realidad es un encargo, surge de la Filmoteca Nacional, que tenían la idea de hacer una versión restaurada de la Aldea Maldita, que como sabéis es una película importante de la historia del cine español, y que, pues, infelizmente ha sido una película que no se la ha reivindicado tanto como algunas otras, y con esta intención yo creo que la Filmoteca Nacional ha querido restaurar la obra, y además ha querido añadirle una banda sonora, ponerle una banda sonora del 2020, y esto fue hecha en 2020, y me pidió si podía hacer la banda sonora. Esto fue hace un par de años, la película no llegó a tiempo la restauración, pero sí que hicimos como una especie de fiesta, concierto e interpretación de la banda sonora en Madrid, en el cine Doré, y luego, una vez ya tuvieron la película restaurada, sí que ya decidieron que la teníamos que presentar en Seminchi, que es lo que estamos haciendo hoy. Poner música a una película es algo que me gusta mucho, pero siempre es un reto, siempre que me he enfrentado a una banda sonora, y ya no estoy hablando de una película muda, sino de cualquier película. De una película como esta, una película de inicios de los años 30, con una carga expresionista potente, y además pensada como para que hubiera una música constante, no como hacemos en las películas actuales, que hay muchísimo diálogo y después ponemos música en determinados momentos. Aquí el reto mayor, aparte de que la película tiene un peso, yo creo, no solo de la historia de nuestro país, sino emocional muy salvaje, era también estar tocando, dura una hora y cuarta hora la versión restaurada, una hora y trece me parece, si no me equivoco. Y claro, para la composición de una pieza tan larga y que tiene que tener tantos estados de ánimo, porque la película empieza en un punto mucho más luminoso que acaba, tiene que haber un arco argumental también en la banda sonora, pues hay un reto importante, un reto de poder narrar la misma historia desde un punto de vista sonoro y sin parar de sonar o de tocar en toda la película. En la versión restaurada, hay metraje que no se había podido ver anteriormente, que se ha encontrado, como sabéis, en este tipo de películas y más La aldea maldita, que además se hizo una versión posterior porque Florian Rey quiso hacer la versión sonora. Por tanto, durante un tiempo se tuvo como la versión que casi que se dejaba de lado. Por eso se perdió mucho metraje, aparte de que a lo largo de, sobre todo de los primeros años del cine, se cortaban muchos fotogramas, pues porque a los proyeccionistas de golpe no les gustaba una parte, decidían quitarla de esa bobina o porque se quedaban algunas partes que les gustaban de recuerdo. Entonces, hay muchas películas que se han perdido de metraje y que se van encontrando a medida que pasa el tiempo, es el caso de La aldea maldita, y hay metraje nuevo y, aparte, el trabajo a nivel de fotogramas por minuto ha cambiado, la manera de entenderlo, yo no soy restaurador de películas, pero sí que la misma escena dura más ahora, yo creo que por la calidad de imagen pues va más lenta. Se hizo una banda sonora en los años 80 y pico, no recuerdo, también para la Filmoteca Nacional. Pero claro, yo cuando abordé esta banda sonora, la abordé de cero, de hecho no quise escuchar nada de lo que se había hecho en esa banda sonora. Por tanto, tanto el trabajo que hice, pues para finales del 2020, que hicimos en el cine Doré en Madrid, como esta nueva aproximación ya con la película restaurada y con la película, pues con más metraje, es música completamente original, nueva y no basada en ninguna otra. Y lo que he tenido que hacer, es cierto, en esta nueva versión, es una readaptación de lo que ya había hecho antes de lo que había compuesto, porque claro, es una película más larga, y he tenido que componer alguna parte nueva, pero bueno, en general, obviamente, no es tan distinta que la que pude tocar hace dos años, y simplemente ha sido, pues a veces, extender un poco más algunas partes. Cuando estás trabajando en una banda sonora, estás trabajando en favor de provocar una emoción al espectador junto con la imagen o apoyar algo que está sucediendo en la imagen. Y una película muda, como tú dices, aún es más es más crucial, porque no hay un texto hablado, no hay sonido más allá de la música. Por tanto, tienes que apoyar los momentos de una manera o de otra. A veces, sin apoyar, apoyas, más que no recalcándolo mucho. Pero sí que sí que la manera como he trabajado ha sido, sin duda, momentos concretos que he creído que son muy importantes, pues a veces dejarlos en silencio. A veces, en un momento emocionante o duro de la película, lo mejor que me ha parecido mejor en ese momento es parar y dejarlo completamente en silencio, frío, y que el espectador se sienta completamente impactado simplemente por la imagen. O sea, hay muchas maneras de abordarlo, pero obviamente hay picos visuales que son importantísimos para la manera como he compuesto. Además, la manera como he aproximado la banda sonora, obviamente hay muchos momentos fijados, muchos momentos que son claves, que tienen que ser de una determinada manera, pero hay otros que lo que quiero es estar mirando la pantalla, tener la oportunidad de disfrutar de la película y poder tocar y responder a lo que estoy sintiendo en ese momento. Eso yo creo que, espero que eso cree una comunión o una conexión directa con el espectador y con la película también. Hay proyectos que llegan a nivel audiovisual y que me proponen y que me parecen súper bonitos, y hay uno muy especial, que ahora estoy involucrado, que se llama Mujeres, que es una película que trata sobre… es una película de que se siente en la banda sonora, y cuando yo llegué de Asturias, de mi experiencia en el disco de Rodrigo Cuevas, junto a Rodrigo Cuevas, que estuvimos visitando mujeres mayores tocando la pandereta, las pocas que quedan que saben algunas tonadas tradicionales y que quedan muy pocas, y que con ellas se va una parte de la tradición muy importante, se lo conté a Marta y ella ha querido hacer una película sobre eso. Ha escrito un guión y es mucho más extenso de que lo que estoy explicando, y estoy trabajando en la banda sonora de esta película y estoy muy ilusionado, creo que va a ser una película muy bonita. Hola a todos, soy Raúl Refri, y he puesto música a la Aldea Maldita, a la película Florian Rey, y vamos a tocarla en directo dentro del Seminchí de este 2022. Espero que os guste y que sigáis apoyando la música en directo y el cine, obviamente.